Un grupo japonés comenzó un ensayo clínico para probar la eficacia de su medicamento antigripal Avigan para tratar los síntomas de la enfermedad respiratoria por coronavirus COVID-19. La farmacéutica tiene previsto realizar pruebas con el fármaco en unos 100 pacientes infectados con el coronavirus SARS-CoV-2 en un ensayo clínico que se prolongará hasta finales de junio. El Avigan o Favipiravir, conocido en Japón bajo su denominación comercial, impide que los virus copien su material genético a través de un mecanismo de acción para inhibir selectivamente la RNA polimerasa involucrada en la reproducción vírica del virus de la gripe. El antigripal se administrará durante un máximo de 14 días a pacientes de entre 20 y 74 años en estado leve de neumonía viral. Las mujeres embarazadas quedarán excluidas del estudio debido al riesgo de efectos secundarios. El Avigan obtuvo en 2014 la aprobación del gobierno japonés para su producción y venta como un medicamento contra la influenza, pero nunca se ha distribuido en el mercado y no está disponible en hospitales o farmacias de ningún país, ni siquiera en Japón. Según un estudio de la Universidad de Wuhan en la provincia china de Hubei, epicentro de la epidemia de coronavirus, asegura que el Favipiravir es eficaz para tratar el COVID-19.